No te hablo de golpe, ni nada similar Somos otros riesgos de vivir en sociedad En cualquier esquina, en cualquier lugar Alguien no reserva una cruda realidad Y aunque torneas violencia, tengo que ser la cabeza Y tú, sin saberlo aún Ella como un portapuertas, a ver si me recuerden tú Que hizo el braúl Cuando estén a sus hijos, matándolos sin pensar Anunciados en carreteras, abandonados sin piedad Padres violan a sus hijas, piensan su propio familiar Gente cada día llora en su intimidad Por problemas que le acosa, como a los demás No se reúnen en un juego de amistad Lo que le preocupa, a nosotros no se llora Lo que no vale la violencia, te empieza la cabeza Y tú, sin saberlo aún Ella como un portapuertas, a ver si darte cuenta Y tú, sin saberlo aún Ni la guerra, ni la droga Son la peor enfermedad Eres tú, también nosotros Y todo lo que está mal Es algo que llevas dentro Y debes entender ya ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!